¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¿Está vivo? No le pasó nada. No es que yo sepa que es lo que es ser secuestrado por un salvaje, pero digo, está todo bien, ¿no? ¿No pasó nada? Sí, sí, bueno chicos, no quiero hablar de eso, así que vamos al temario. Digo, ¿hace falta la definición de consumo? Yo sé lo que es consumir. Si quiero consumir, voy, consumo y punto. No es que soy, no sé, un salvaje que no sé lo que es consumir. ¿O no? ¿Eh? No, perdón, salvaje no está del temario. ¿No? ¿Segura? No, sí, vamos directo a la definición que pidió acá Ramiro. Bueno, la sociedad del consumo es una sociedad que se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios y esta es posible por la producción masiva de bienes y servicios y ahora mismo... No, sorry, sorry, no entendí nada, no sé. Bueno, fue muy claro. A ver, chicos, quiero críticas a este sistema. A ver, Nacho. No, sorry, yo soy pro-consumo, así que cero críticas. ¿Y qué necesitas en este momento? ¿Es una chica nueva? Bah, no sé si te enteraste a quién se conoce. ¿Ah, les contaste? No, ay, yo si necesito algo acá, serían, no sé, me vendrían bien un par de millones. Mirá vos, ¿para? ¿Cómo para? O sea, vos dámelos y yo me encargo de gastar lo que hay de tranquila. Lo que te pregunto es, ¿realmente qué necesitas? Bueno, a ver, veamos un ejemplo. Ey, ¿por qué no probás con un despertador? Sí, bueno, 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 bueno. Sí, sería un ejemplo, ¿no? Sí, igual me parece que hay otros ejemplos y mejores, Ramiro. Pero Ramiro elige a los más atractivos a los que le atraen a él. Bueno, bueno, no creo que vos seas el atractivo para él. Pero yo la traigo, Ramiro. Te traigo, Ramiro, te traigo. A ver, ¿podemos volver al temario? ¿Podemos volver al temario? ¿Qué les parece el producto? Un fuego. Genial. Buenísimo. Encantado. ¿Tomarías uno ahora? ¿Y por qué no? ¿No tenés uno acá? Genial estaría, ¿no? Ven, eso es lo que hace de la publicidad. Te genera una necesidad que antes no tenías. O sea, hace un rato no me pediste un energizante. La publicidad te genera esa necesidad. De eso se trata el ejercicio que vamos a hacer ahora. Así que quiero que todos salgan y miren todo lo que tienen a su alrededor. Y me digan cuáles cosas necesitan de verdad y cuáles creen necesitar. ¿Qué te haces el revolucionario, Ramiro? Bien que te gusta el consumo. Consumís una, la otra. Pero a mí ni con un palo, ¿no? Consumís una, la otra.